Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Tiene piso en Guayacán Y paredes de chachajo Esta casa la hice yo Con amor y sacrificio En el barrio esta de fiesta He invitado a mis amigos Hoy la vamos a tumbar 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 Esta noche me amanezco Esta noche me voy bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborrallo Hoy la vamos a tumbar 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 Vamos a quitarle el techo Vamos a aflojar la cama Vamos a tirar los platos Y giro por la ventana Esta casa es mía Túmbela Estoy contento Túmbela 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 Pero que túmbela Túmbela Ya se está moviendo Se está aflojando Ya se está hundiendo Ya se está cayendo Salten, bailen, bailan, beban, coman, canten, griten, beban, jodan Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban, jodan Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Que hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar De que la tumba, la tumba, Dios que la tumba hoy Con el Patrio Paneso, y Alessio Lozano, la vamos a tumbar Que hoy, la vamos a tumbar, baile, la vamos a tumbar La vamos a tumbar, y beba, la vamos a tumbar Túmbela, 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 por favor, túmbela Túmbela, 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 túmbela Ya, ya se está volviendo, ya, ya se está comando Ya, ya se está hundiendo, ya, ya se está cayendo Salen, bailen, beba, toda, que griten, beba, toda Que hoy, la vamos a tumbar Oh, hoy, la vamos a tumbar Oh, hoy, la vamos a tumbar Que hoy, la vamos a tumbar Grupo, saboreo Vayan a comprar agua al diente Y rompa todo el mundo La vamos a tumbar Oh, hoy La vamos a tumbar Oh, hoy La vamos a tumbar Oh, hoy La vamos a tumbar Salten, bañen, beban Toman, canten, griten, beban Hola Salten, bañen, beban Coman, canten, griten, beban Hola Se movió Se aflojó Se hundió Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Mi santocho, mi santocho Se cayó mi casa En una paranda Toma una casa En una paranda En una paranda Toma una casa En una paranda Se cayó 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 Gracias por ver el video